Muy buenas noches querido cibernauta, si estás ahí desde ya te doy las gracias por tu presencia en mi canal y te auguro que pasarás un momento junto a mí agradable, un momento fraternal y sobre todo un momento enriquecedor ya que soy de estas personas que gustan de hablar de temas profundos y serios, no invierto tiempo de mi vida en superficialidades así es que si me acompañas te aseguro que saldremos enriquecidos de esta amable conversación te diré que la ceguera selectiva es un veneno espantoso para la sociedad y para cualquiera que acostumbre a funcionar con la ceguera selectiva ¿Por qué? Porque los errores solo pueden ser solucionados y mejorados cuando enfrentamos la realidad de la situación en cambio cuando usamos la ceguera selectiva para pasar por alto las cosas que están mal hechas o que son erróneas lo único que hacemos es agrandar la situación negativa y convertirnos en un futuro en víctimas de eso que no se habló se enfrentó y se corrigió debidamente así es que hoy hablaremos de la ceguera selectiva ¡Suscríbete al canal! Mi nombre, mi nombre es Angelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City desde esa ciudad donde vivo, trato de tener un momento agradable un momento donde practiquemos el amor fraternal y la diversidad viendo tú cómo soy y cómo pienso y dejándome en los comentarios cómo eres y cómo piensas siempre respetándonos y poniendo nuestros puntos de vista de manera amable dicho esto, vamos al tema gente bella y divina ya te preparaste un té, un café para que te acompañe en esta charla pues bueno, vamos a comenzar fíjate que voy a hablarte de la ceguera selectiva algo que me molestó mucho hoy viendo a un latino representante de la ONU en un discurso sobre algo sobre los latinos porque el asunto fue que alguien en una reunión en la ONU hizo algunas críticas a los emigrantes y entonces esta persona latina que trabaja en la ONU se levantó a dar un discurso un discurso que yo no vi completamente porque en el primer párrafo de lo que él habló sentí ceguera selectiva y manipulación mental y ya a estas alturas de mi vida yo no tengo tiempo para permitir que nadie trate de manipular mi mente faltando el respeto a mi inteligencia en cuanto siento manipulación me voy de ese tema vamos a hablar resulta que este hombre que fue a defender la situación de los latinos en Estados Unidos en un párrafo muy pequeño dijo tres veces subrayó que la emigración latina en los Estados Unidos es una emigración magnífica que y usó estas palabras que suben a este país a trabajar duramente cuando él repitió esta frase tres veces fue suficiente para mí porque yo soy un latino que vivo por 46 años en los Estados Unidos y estoy convencido de que ese cliché de que la emigración latina solo viene a trabajar duramente no es una verdad no lo es y creo que si no arropamos nuestros errores como comunidad entonces esos errores se van a volver mucho mayores y nos van a ser víctimas porque esa no es la verdad vienen latinos decentes con ideas de trabajar pero también vienen latinos con muy mala energía así es que eso de querer subrayar que la emigración latina es una emigración perfecta y muy trabajadora le manipulas la mente a los que vivan en Francia a los que vivan en Cambodia pero a un latino que vive en los Estados Unidos por 46 años no a mí tú no me manipulas la mente ni me pones cliché en mi cabeza acerca de nadie no yo no creo que los latinos sean una emigración total luchadora que viene a trabajar a los Estados Unidos eso no es verdad y te diré por qué fíjate que a estas alturas del juego que un representante latino de la ONU me salga en un discurso subrayando tantas veces que la emigración latina es una emigración perfecta y muy trabajadora me parece un cliché muy torpe porque si vamos a la realidad de la vida desde que entraron miles de latinos ilegales a los Estados Unidos en todas las ciudades donde están busca las noticias no te confíes solo en lo que yo digo busca las noticias para que veas la violencia en las ciudades que recogieron a estos latinos subió enormemente y todos los latinos y todos las personas delincuentes que han sido apresadas golpeando a la policía robando o haciendo alguna fechoría son justamente personas latinas por otro lado voy a decirte algo si tú no estás seguro todavía de lo que estoy diciendo vete a youtube a recorrer todos los videos de las caravanas de miles de latinos que entraron aquí en los Estados Unidos para que observes un detalle que a lo mejor pasaste por alto en estas caravanas venían muchísimas personas deshabilitadas personas que le faltaba un brazo otros que le faltaba una pierna otros con enfermedades muy complicadas y mujeres jóvenes que traían cinco niños pequeños aguantados de la falda de ellas tú me vas a decir a mí un latino que vivo aquí en los Estados Unidos que toda esa gente viene con total seguridad a trabajar duramente sabes que no es cierto sabes que no es cierto aquí tenemos muchas noticias en estos momentos de los latinos emigrantes que llegaron y que no quieren salirse de los hoteles cinco estrellas donde fueron ubicados y no quieren salir tampoco a buscar trabajo por el contrario están sumidos en una delincuencia que tiene aterrorizada a las personas que viven en las grandes ciudades esa es una verdad que no se puede tapar el sol con un dedo así es que eso de que la emigración latina es la más trabajadora y perfecta es un cliché estúpido eso no es verdad por otro lado voy a darte un detalle mucho más personal yo trabajé aquí en New York City muy cerca del lugar donde vivo en una clínica de salud pública yo trabajaba en las oficinas con los papileos de los pacientes y te voy a decir lo que yo noté el 80% de los latinos que se atendían en la clínica de salud donde yo trabajaba todos tenían Medicaid Medicare y todas las ayudas gubernamentales habidas y por haber entonces creo que hay una gran cantidad de latinos en los Estados Unidos que no vinieron precisamente a trabajar incluso de estos inmigrantes ilegales que entraron ahora escuché a muchos que ya venían aleccionados con el tipo de ayudas gubernamentales que existen aquí en los Estados Unidos y venían ya afianzados a que a eso es a lo que ellos iban a aplicar de modo que me parece que nos hace mucho daño ese cliché de que los latinos de que sigamos queriendo imponer la idea de que la inmigración latina es perfecta y es muy trabajadora porque eso no es cierto no lo es otro detalle entre esos latinos que si hemos venido a los Estados Unidos a trabajar duramente ocurre una situación que todo el mundo pasa por alto estos latinos llegan a los Estados Unidos se hacen legales comienzan a trabajar duramente y entonces empiezan a traer a la mamá a la abuela a la tía todas personas envejecientes que no hablan inglés y que no vinieron a los Estados Unidos a trabajar y entonces este tipo de latino trabajador que trae después a los familiares adultos no los trae para mantenerlos con el dinero de su trabajo los trae los hace legales inmediatamente se los entrega al gobierno para que sea el gobierno quien mantenga y cuide a esos viejitos que trajeron de sus países así es que me parece que como comunidad y como personas honestas primero tenemos que empezar por reconocer los puntos débiles que tenemos como sociedad porque sólo cuando los reconozcamos y los enfrentemos los vamos a solucionar pero si continuamos para negocios y asuntos políticos en la mentira y en el sueño ideal de que somos muy trabajadores somos muy luchadores es mentira vamos a perder la credibilidad y como dije antes nos vamos a volver víctimas de uno de esos delincuentes o de cualquier cosa negativa que haga algún latino porque no no es verdad todos los latinos no son trabajadores yo vivo en New York por 46 años y de eso yo sí sé así es que creo que debemos empezar a ser honestos y aceptar los errores las debilidades que tenemos para que trabajemos arreglándolas porque aquí hay mucho latino que los conozco yo personalmente que se deshabilitaron para no trabajar coger todas las ayudas pero entonces hacen una vida de vacaciones de paseo de discoteca como si nada les estuviera pasando las las situaciones difíciles de no poder trabajar de disability son sólo para no trabajar al gobierno norteamericano así es que me parece que esos clichés de que como latinos somos la comunidad perfecta no está correcta incluso recientemente acaba de ocurrir algo muy bochornoso que menos mal que los mismos latinos en la televisión se han dado a comentarlo como debe ser porque fíjate todavía a estas alturas yo sigo escuchando a latinos que repiten y repiten muy dolidos como si eso fuera lo único que escucharon que Trump se refirió a la emigración latina como que éramos delincuentes óyeme cuál es el ejemplo que nuestra gente latina que se incomoda porque un norteamericano como Trump diga que somos delincuentes cuál es el ejemplo que acabamos de dar los latinos los colombianos en un evento deportivo muy grande que se hizo y que terminó empañando nuestra imagen de una manera espantosa porque aquí en norteamérica se celebran eventos deportivos inmensos multitudinarios y nunca ha ocurrido una cosa tan devastadora como la que hicieron en un evento deportivo de latinos los latinos los colombianos y los argentinos que casi destruyeron el estadio y casi se matan unos a otros en las estampidas queriendo entrar en el estadio sin haber comprado los boletos y formando broncas dando una imagen de delincuentes y después nos insultamos cuando un americano nos llama delincuentes ¿por qué no nos insultamos con nuestra gente negativa que nos deja tan mal parados ante una ante una nación nueva ante un país que nos recoge ¿qué te parece todo esto? quería hacerte este comentario porque si yo no acepto la manipulación mental porque me parece que cuando una persona viene a mí con ese tipo de cuentos que yo que vivo aquí sé que no es verdad están insultando mi inteligencia ¿cómo tú me vas a decir a mí que los latinos son la la emigración más trabajadora que viene a los Estados Unidos? ¿de verdad? ¿tú sabes cuántos latinos yo conozco que están deshabilitados y se van a las discotecas a hacer show a bailar toda la noche sin ningún problema pero están deshabilitados para trabajar ¿sabes cuánto conozco? eso es muy común en la gente latina aquí y conozco mucho 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 latino como te dije antes que viven de welfare que viven de ayudas médicas y que siguen trayendo a más familiares para incluirlos en esas líneas de ayudas gubernamentales eso es una verdad señores que el latino que trate de ocultarla y decir que no es cierto está sencillamente mostrando la corrupción que nos acompaña en los genes porque los latinos abrimos la boca constantemente para llamar corruptos a nuestros gobiernos pero ¿y cómo actuamos los pueblos latinos en la sociedad en el cotidiano vivir? porque por ejemplo se critica en México que la policía es muy corrupta y que te piden dinero extra cuando te cogen en algún en alguna indisciplina en algún error para dejarte pasar pero resulta que también el pueblo también la gente cuando son cogidos haciendo algo negativo ¿qué es lo primero que hace? ofrecerle dinero al policía así que la corrupción en el mundo latino no es solamente los gobiernos que nos someten y nos humillan nosotros como pueblo estamos muy apegados a la corrupción y a la palanca y al te pongo aquí porque tú eres mi familia aunque no estés preparado para esto y a todo ese tipo de cosas me gustaría escuchar tu comentario al respecto para ver qué opinas qué has visto de la realidad de todo esto y si tú como el hombre de la ONU crees que sí que la emigración latina es la más trabajadora y la más perfecta que existe en los Estados Unidos yo ese cuento no me lo trago y quería ponerte este tema sobre la mesa para si no lo comentas conmigo al menos te hagas consciente de una realidad y no te sumes a los que están lavando imágenes de grupos étnicos con esto me despido en esta conversación inteligente que hemos tenido hoy te agradezco muchísimo si aún estás ahí junto a mí dándome la oportunidad de hacer lo que me gusta y ya sabes mi espíritu te reconoce y te digo namasté y óyeme solo luchando y enfrentando nuestros errores podremos algún día ser mejores seres humanos y ser una mejor comunidad ¿no te parece? hasta la próxima no te parece nada Gracias.